Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbigeSign y hoy vamos a traer una guía, un vídeo explicativo relacionado al sistema de pesca que tenemos en Bless Unleashed y que bueno, lo han puesto como novedad en la última actualización, la Spear of Salvation, que bueno, muchos ya se la fumaron terriblemente. Nos encontramos ahora mismo, por más que no parezca que estemos en el medio del infierno, estamos acá en el astillero, en el puerto de Karsakor, la verdad que es en donde yo más veces he venido a pescar, por una cuestión de cercanía, tenemos el puerto acá nomás de Karsakor, yo vengo mucho a Karsakor, me gusta bastante venir a la ciudad para hacer cositas y tengo el puerto realmente muy cerquita, entonces para venir a practicar, la verdad que suelo venir aquí. Ahora bien, vamos a empezar a entender un poquito el tema este del sistema de pesca, porque yo como les digo, para practicar, si puede estar bien y tal, ahora, ¿hay que pescar siempre en el mismo sitio? No, porque dependiendo de donde pescamos, son los pescados que vamos a obtener, los tipos de pescados que vamos a obtener. Bueno, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, por este loguito, ¿sí? El loguito del pececito, y fíjense que en cada uno de los spots que tengamos para pescar, vamos a tener un trofeo regional que podemos conseguir en el caso de que logremos capturar, por ejemplo, aquí en Karsakor, al Tropicar Silver Sight from Karsakor Harbor, ¿sí? Que es ese pececito. Si lo logramos capturar de las veces que lo intentemos, vamos a obtener ese trofeo regional que ya vamos a ver para qué sirven. Hay peces, algunos que son de lago, otros que son de río, unos que son de río arriba, otros que son de río abajo, otros que son de océano, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que medianamente comprender un poquito el mapeado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cazar, mejor dicho, pescar peces de océano, o sea, claramente, acá no hay océano, ¿sí? O sea, eso es de sentido común, ¿sí? El juego no te va a decir Ocean Fish, no te lo va a poner así, pero es un poquito de sentido común darse cuenta, decir, bueno, ¿dónde es laguna? ¿Dónde es río arriba, río abajo, río? ¿Sí? Por más que uno no entienda, es un poquito también de darse maña y usar un poquito la lógica, ¿no? Entonces, océano, el único océano que podemos tener es acá abajo, ¿sí? Es la única zona de océano que se entiende que de ahí hacia abajo hay agua solamente. Entonces, digamos, el único punto de océano real tiene que ser acá en Timeless Jungle, que de hecho es este punto que tenemos aquí, ¿sí? Que acá podemos capturar al Trumpetsnaut from Red Sun Base, ¿sí? En este caso. O sea, podemos capturar ese trofeo, pero todos los peces que capturemos van a ser peces de océano. Entonces, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es buscar estos spots. No son muchos los que hay realmente. Son bastante sencillitos de encontrar, ¿sí? Ven, por ejemplo, aquí tenemos otro. Este es de lago, en este caso, porque estamos en el lago Esren, donde por acá, Lake Esren, ¿sí? Entonces, los peces que pesquemos, por ejemplo, acá van a ser de lago. Practicando, practicando, medianamente le encontré la vuelta de cómo se debe hacer, pero igualmente es con mucha paciencia esto, ¿sí? No solo práctica, sino también paciencia. En principio, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, ni bien nos posicionamos aquí en Karzakor, por ejemplo, en cualquier zona donde nos posicionemos, que estemos al borde, bueno, acá yo me acabo de caer, pero que estemos al borde, vamos a poder pescar, ¿sí? Fíjense que salgo aquí, miren, aquí incluso también, ya estando casi paralelo ahí al barco, igual también nos deja pescar, o sea que nosotros podemos adoptar la posición que más cómoda nos venga, ¿ok? También, lo que hay que considerar es que la caña que nos dan, ¿sí? Que nos dan en la misión, básicamente, para poder pescar, vamos a tener una misión secundaria, que obviamente, como yo la agarré, a mí no me aparece, pero va a aparecer aquí, sí, en el mismo puerto de Karzakor, para desbloquear la pesca, lo primero que tienen que hacer es ver si tienen esa misión habilitada, si la tienen acá, ¿ok? Entonces les va a aparecer el iconito de misión secundaria, y van a venir a hablar con el NPC, que les va a dar la caña, el reel y algunas carnadas, ¿sí? Como para que empiecen a practicar a pescar. Y fíjense que acá al lado tienen al Fishing Tool Mercant, ¿sí? Que es el mercader, que les vende también cositas para la caña, que les vende la carnada, etc. La carnada también se puede craftear, o sea que, la verdad que no les va a faltar carnada. Entonces lo tienen acá todo bastante a mano, ¿sí? Como para empezar. Fijarse dónde está el Spot Azul, ¿sí? El Spot Azul que nos marca en el agua. Ese Spot, nosotros tenemos que intentar que la caña, ¿sí? O sea, que la carnada caiga en el Spot Azul, para tener más posibilidades de agarrar una mejor presa, ¿sí? Incluso tener más posibilidades de obtener el trofeo de la quest. Que no, no es que porque vaya al punto azul lo vamos a obtener sí o sí, ¿ok? Digamos, tenemos que intentarlo en varias oportunidades hasta que salga. Incluso no solamente pueden salir peces, pueden salir otras cosas. Han salido armas, inclusive también, ¿sí? Que es medio raro eso, pero sí puede pasar. Entonces en un primer momento es presionar, en mi caso X, en el caso de si están jugando en play, sería cuadrado. Y fíjense que ahí al costado, arriba a la derecha, aparece, obviamente, el Lower Ribus River, ¿sí? En este caso lo que nos estaría diciendo es que lo que vamos a pescar es pez de río, ¿sí? River, River, río. Y nos pone en la parte de abajo hacia dónde va el viento, ¿sí? La dirección y la velocidad del viento. Obviamente, cuanto mayor sea el número que nos marca ahí, significa que el viento sopla más fuerte, ¿sí? Y la dirección, fíjense que depende cómo nos movamos nosotros, obviamente, cambia la dirección de la flecha, porque el viento siempre sopla para el mismo lado. Nosotros somos quienes apuntamos hacia lugares diferentes, ¿ok? Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que, por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer, en principio, que esto es practicarlo muy bien, es intentar apuntar de la mejor forma posible al spot, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, como si yo apuntara directamente, es decir, directamente ahí casi, a ver, ahí hacia el spot, fíjense que es la flecha de arriba, a la derecha del viento, me marca que hay bastante viento hacia adelante, pero que se va un poco hacia la izquierda. Con lo cual, si yo tiro la línea, ¿sí? La carnada, así tal cual, es muy probable que se me vaya un poquito para la izquierda, ¿sí? Y como el viento sopla fuerte, puedo cargar, no necesariamente tal vez tenga que cargarlo al 100%, ¿sí? El trigger de tirada, sino que tal vez cargándolo un poco menos, el propio viento me va a ayudar a que llegue al spot. Lo que hay que hacer ahora es lo siguiente, es mantener presionado el gatillo derecho, y lo que va a pasar es que se va a cargar un medidor de porcentaje de poder, básicamente, o sea, cuanto más se cargue ese porcentaje, más lejos voy a tirar la carnada, ¿sí? Para pescar. Entonces, en mi caso, el spot está bastante lejos, con lo cual, por más que el viento me ayude, igual podría cargarlo capaz en un 80%, un poquito más, inclusive. Entonces, vamos a ver qué sale. Voy a lanzar la línea. Ahí, bueno, 92, un poquito más, a ver si va al spot. Bueno, tendría que haber sido un pelín más hacia la izquierda, ¿ok? Pero más o menos llegó. Ahora, fíjense, lo que hay que hacer es esperar, bueno, esto, explicarlo mientras lo hago, capaz es difícil. A ver, ah, bueno, fíjense lo que pasó. Yo ahora les voy a poner igual un clip o varios en donde la pesca es exitosa para que ustedes vean el punto exacto en el cual hay que presionar nuevamente el gatillo. Cuando yo capturo al pescado, ¿sí? Lo hago en el punto justo en el que se ilumina. O sea, hay que apretar en un momento muy particular en el que se ilumina porque, de lo contrario, si lo haces una milésima antes o una milésima después, perdés el pique. O sea, hay que hacerlo como muy justo. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer es dejarles en un frame ahí congelado para que ustedes vean exactamente cuál es el momento en el cual hay que presionar, ¿ok? Entonces, una vez que lo hacen, el pescado va a empezar a tirar. Ustedes tienen que mantener presionado el stick, perdón, el stick no, el gatillo derecho, ¿sí? Para ir atrayéndolo con el reel. Ustedes van a ir atrayendo el pescado con el reel manteniendo presionado el gatillo derecho de su joystick, ¿sí? Pero cuando salga el signo de exclamación en el pececito, tienen que largar el gatillo y empezar a hacer fuerza con el stick derecho, como atraerlos hacia ustedes, ¿sí? El stick derecho para irlo atrayendo hacia ustedes al pescadito. Hasta que les aparezca, hasta que el signo de exclamación se le vaya. Una vez que se le va el signo de exclamación, ahí tienen que volver otra vez a presionar el gatillo derecho para seguirlo atrayendo hacia ustedes con el reel, ¿sí? Una vez que lo atraen al máximo posible hacia ustedes, se le va a acabar una barrita blanca al pececito y ahí es cuando lo van a capturar, ¿ok? Se puede vender en store por oro, que algunos dan una buena cantidad de oro, la verdad, o se puede salvajear en la hoguera para obtener sus materiales, ¿ok? Y lo mismo con todos, todos los pececitos. En este caso, por ejemplo, es un pez poco común, el Yellow Chromis, ¿sí? Que este lo capturé aquí en Carsacor, de hecho. El Tropical Silver Sight, también, aquí en Carsacor, un pez poco común, sí tengo dos, uno más grande que el otro, ¿ok? Y después, el resto son Ocean Peach y un Half Chromis, que es también de océanos, si no recuerdo mal, ¿sí? Así que nosotros ya tenemos los pececitos. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, tenemos varias opciones. En principio, lo que podemos hacer es chequear qué cosas podemos craftear con los materiales de peces, porque hay muchas cosas nuevas que han puesto de crafteo con materiales de peces. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo a la estación de alquimia y me vengo, por ejemplo, a la pestaña de elixires, ¿sí? En este caso, yo me vengo a los que no obtuve, ¿ok? A la lista de los que aún no obtuve. No está en mi lista de crafteo, porque no tengo los recipes, ¿sí? Entonces, me vengo a la lista de cosas que no obtuve todavía. Y fíjense, tengo el nivel para craftear estos elixires a base de materiales de pescado, ¿sí? Pero no tengo el recipe, o sea, el recipe lo tendré que conseguir, ¿ok? Y eso, puede ser de drop, puede ser comprando en el mercado, puede ser a través de cofres de dungeons o de los propios jefes, inclusive, de mundo. Mayormente de los jefes más fuertes, ¿sí? Los que tienen un cofre azul. Este elixir que se puede craftear incrementa la defensa más 12,5% durante 30 minutos. O sea, un elixir que está bastante bien, por ejemplo, para un berserker. Que va cuerpo a cuerpo. O sea, este incremento de defensa en 12,5% le viene muy bien a un berserker. A un berserker está bien que si muere se le va el efecto del elixir, pero mientras le dure, o sea, está bastante bien. ¿Y qué pide? En este caso pide escama de pez de río. Sí, que en este caso yo no tengo porque no lo salvajé, ¿sí? A los que tengo. Tengo los pescados pero no lo salvajé. Pero bueno, pide escama de pez de río, ¿sí? Pide cola de pez de río y pide roe. Que esto también es un material que acá lo que pone es un ingrediente para cocina gourmet y un ingrediente superior de alquimia. Y se encuentra raramente de los pescados. Por ejemplo, aquí tenemos otro elixir para craftear que en este caso sería incrementa el critical hit damage 11% durante 30 minutos. Pero aquí, por ejemplo, en lugar de pedir escamas de pez de río, pide escamas de pez río arriba, de upstream, ¿sí? Y cola de upstream fish, lo mismo. O sea, los materiales son iguales, lo que pasa es que cambia el tipo de pez. Por eso también hay que pescar en distintas zonas para descubrir qué peces nos dan dentro de lo posible descubrir todos los peces que podamos obtener de una misma zona. Pero la intención es esa. Es que vengan acá a la zona de crafteo y digan, bueno, ¿qué me renta más? ¿Vender el pescado o salvajearlo? ¿Sí? Salvajearlo para obtener los materiales. Yo en mi caso, lo que voy a hacer ahora es ir a salvajearlo para mostrarles a ustedes cuáles son los materiales que se obtienen de los peces que yo ya tengo, de los pescados que yo ya tengo. En este caso, el de océano me dio downstream fish loin, como loncha, una loncha de pescado de río abajo, ¿sí? Y fish belly, que sería como la aleta del pez, del pescado, ¿sí? O sea, de medio una loncha y una aleta. En este caso, fíjense que no, nos da escama, ¿sí? Y nos da cola, que esto lo necesitamos como material de crafteo. Vamos a ver otro más. En este caso, únicamente nos da escama, ¿sí? Downstream fish scale, escama, solamente escama. Estamos haciendo los peces de océano únicamente, ¿eh? Para que vean los materiales que les pueden llegar a dar. Y en este caso nos da lo mismo, la lonchita y la aleta, ¿ok? Ahora vamos a ver el half cromies, a ver qué nos da, que este de este tengo uno solo, pero bueno, vamos a ver qué nos da. Nos da loncha de pez de océano, lo mismo, y cola de pez de océano, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a ver, en este caso, el yellow cromies, que también tengo uno solo, a ver qué nos da. En este caso es un pez poco común. Y fíjense, nos da roe, ¿sí? Roe es el material que se encuentra raramente, que vimos recién, que se utiliza en el crafteo. Bueno, cuando ustedes vengan a salvajear los pececitos poco comunes, puede que en el salvajeo obtengan ese material roe. Además, en este caso me dio escama de pez de río abajo y aletita, ¿sí? Además de roe. Vamos a ver el tropical silversight, que son los últimos dos peces que nos quedan. A ver qué nos da. Y en este caso nos dio lonchita, ¿sí? Y cola de pez de downstream, ¿sí? De río abajo. Lo mismo aquí. Y acá nos dio otro material más, ¿eh? Fíjense, nos da escama, cola, nos da la cabeza, ¿sí? Del pescado, que también es otro material que se encuentra raramente. Fíjense que ahí lo pone, ¿ok? Que se utiliza en comida y en alquimia superior. Y el roe, o sea que ya tenemos de tres pescaditos poco comunes, dos roe. Bastante bien, ¿no? Entre las cosas de cocina, ¿qué cosas podríamos cocinar, sí? Por ejemplo, entre las que yo tengo disponibles, a ver si tengo alguna. Por ejemplo, sí, fíjense, puedo hacer el Cook Single Fish Lunchbox, ¿sí? Que me pide solamente dos downstream fish loines, es decir, dos lonchitas de pez de río abajo. Y en el caso acá de la cocina, fíjense que ya también puedo craftear cosas interesantes. En este caso, una comida que me aumenta el ataque, 95 puntos durante 60 minutos, ¿sí? ¿Y qué me pide? Me pide loncha de pez de lago, aleta de pez de lago y down fern, ¿sí? En este caso, obviamente, también pide plantita. Mercader de pesca, que van a encontrar uno por ciudad aproximadamente. Y lo tenemos aquí. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece, ¿sí? Este ser, que es uno de los mercaderes nuevos que pusieron con las piernas salvation. En principio, carnada por 200 de oro. Tal vez, si están bien de oro, es recomendable comprarla directamente la carnada. Se pueden comprar 100 carnadas y ya las tienen ahí, las van utilizando. O sea, me parece tal vez más efectivo que el craftearlas, porque craftear la carnada no sube mucho el nivel de crafting. Puede servirles al inicio, digamos, cuando empiezan a craftear, pero luego, la verdad que no renta. Y fíjense, en este caso, lo que nos ofrece, son materiales para la pesca, ¿sí? O sea, la típica caña y tal. La caña que nos dan, básicamente, por la misión, bueno, es la que tenemos ahí, la que yo estoy comparando, la que tengo equipada. Pero fíjense que tenemos esta otra, que es la que este señorito nos vende, a cambio de obtener 50 trofeos regionales, ¿sí? Ojo, o sea, a cambio de obtener 50 trofeos regionales, o sea, de peces de trofeo, nos puede vender esta caña que nos incrementa la sensibilidad más uno. Así que vamos a ser un poco más precisos a la hora de lanzar la caña, ¿ok? Luego tenemos lo que sería el reel. En este caso, aumenta la distancia de casteo, de lanzamiento, de 17 metros. La distancia base que nosotros tenemos ahora mismo con nuestro reel es de 15, como ahí pueden ver. El torque es igual, es exactamente igual. Y la línea, que es lo mismo, o sea, pide 50 trofeos. Esto me parece un poco excesivo, la verdad, pero bueno, no sé, imagino que después lo van a cambiar porque 50 trofeos para obtener esto me parece mucho, la verdad. Me parece demasiado. Hay que pescar, pasar pescando demasiado tiempo, me parece, como para esto. Pero bueno, aumenta la tensión a más 4, con lo cual eso nos permitiría atraer más rápido al pez, ¿ok? Y como pueden ver, estas piezas se pueden mejorar, es decir, son encantables, ¿sí? O sea, podemos mejorar la calidad de la caña. Y para eso necesitamos estas piedras que podemos ver acá, ¿sí? Que son básicamente como las piedras de encantamiento de armas y armaduras, pero para cada una de las piezas de la caña, así que es muy raro. Pero bueno, en este caso, la piedra de encantamiento que necesita un trofeo solamente, bueno, ahí, qué sé yo, no está tan mal, aunque yo no estoy tan de acuerdo en que pida trofeos, pero bueno, pide un trofeo regional para la piedra que se utiliza para mejorar la caña. Luego, lo mismo, un trofeo regional para la piedra que se utiliza para mejorar el ril, ¿sí? Que en este caso mejoraría el torque. ¿Dónde se encanta? En el propio encantador de equipamiento, ¿ok? Y fíjense que acá nos vende algunos Recipes, ¿ok? Que acá podemos aprender un elixir, el Concentrate Elixir, ¿sí? Acá podemos aprender el Fish Hot Pot, que es una comida. Acá podemos aprender el Flowing Blaze Fist, también. Son tres Recipes que nos enseña este señor, a cambio de lo más barato, veinte trofeos de pesca, o cincuenta el que cuesta más, ¿ok? Antes de comentarles el temita este del encantamiento, les quería mostrar, ya haciendo una introducción un poquito al crafteo general, pero también tiene que ver con la pesca. Fíjense que, por ejemplo, yo acá estoy en la lista de cosas que no obtuve, por ejemplo, en la Forja. Lo que yo quería mostrarles es que, además de estos materiales que se necesitan, que bueno, que son los que más o menos solemos utilizar mejorados, en este caso la Lunarita Ingo, y tal. Bueno, pero fíjense que necesita también Perla, ¿sí? ¿Y qué dice la Perla? Se encuentra raramente al pescar. Eso quería mostrarles también, para que vean que no solamente es con comida y con alquimia, sino que también, si quisiéramos obtener esas armas de mayor nivel, igual vamos a necesitar tener materiales de pesca, ¿sí? Si nos venimos aquí al encantador común, o a la maestra, puede ser cualquiera de los dos. Fíjense que si nos vamos hasta abajo de todo, acá tenemos la Fishing Tools, ¿sí? Y en Fishing Tools lo que nos pide es, en este caso, oro únicamente, para mejorarlo, porque es claro, está en común, o sea, es lo más común que hay, y nos pediría una piedra de Lime Fortification, ¿sí? Que son las que vimos con el gatito. Solamente una piedra, nos pide poquito oro, pero ojo que dice, el equipo se puede dañar si falla, o sea que no está exento el equipo de pesca, ¿sí? de romperse en el caso de que llegue a fallar. Bien, y creo que eso es todo por hoy, o sea, esta pequeña guía relacionada a la pesca, en la que hablamos de forma integral. Si me olvido algo, ustedes como siempre ya saben, me lo dejan en la zona de comentarios, ahí me ponen, te olvidaste de comentar tal cosa, puede ser. Yo creo que he tocado todos los puntos, al menos los más importantes, para que se entienda, se comprenda qué es la pesca, para qué sirve, qué cosas podemos hacer, la verdad que se amplía el abanico bastante de las cosas que podemos hacer en cuanto al crafteo, entonces es bastante interesante para que lo tengan en cuenta, aquellos que no les gusta mucho craftear y todo eso, bueno, es importante que lo hagan, ¿sí? Ya cuando salga la guía integral de crafteo, ahí se van a dar cuenta. Pero en principio, lo interesante, lo que yo quería que tuvieran en cuenta de esta guía en particular, es que, bueno, vean un poquito de qué se trata el sistema de pesca, para qué sirve, dónde se consigue la caña, que bueno, es ahí con el NPC, dónde están los mercaderes, y como un breve tutorial de cómo pescar, aunque ya les digo, o sea, es práctica también. Yo les marqué en el video, les puse el punto justo en el que deberían apretar, pero es práctica. Sí, yo insisto, yo a veces pienso que apreté bien y falla. O sea que, mucha paciencia, práctica y muchas carnadas. Así que, como siempre, Instant Gaming, les dejo ahí el link en la descripción si quieren comprar juegos baratos. Me siguen también en Twitch, que es donde transmito a la parque en YouTube. Y nada más, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Chau. Chau.